Se acabó la simulación rápida Ni un partido más en simulación rápida Se acabó la simulación rápida Últimos partidos en simulación rápida Osasuna empate Victoria contra el Celta Derrota contra la Almería Y empate contra el Alavés Se acabó la simulación rápida Ni un partido más en simulación rápida Lo siento mucho, las temporadas van a alargarse más Vamos a ver, partidos Contra equipos menores en simulación visual Pero no, se acabó Se acabó Se acabó la simulación rápida Porque es que vamos a perder la liga Es que vamos a perder la liga Y no De los últimos cuatro partidos en simulación rápida Hemos ganado uno Se acabó la simulación rápida Y un partido más Y un partido más Mira, vamos a salir ganando Porque con la simulación visual se pueden hacer más cambios Sin que ocurran cosas raras Como estas que estamos viendo ahora Y porque vamos a evitar Empates y derrotas de mierda Que no tienen ningún sentido Es que Como hemos pasado De una liga Que teníamos muy encaminada Bastante encaminada A que de repente Perdemos con el Barça Y después de perder con el Barça Todo a la mierda Todo a la mierda Empate contra Sosuna Empate contra Valencia Hemos visto ahora Empate contra Alavés Y derrotas contra Almería Cuatro resultados en mierda En las últimas cinco jornadas Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Bueno, veremos qué se puede hacer en En liga No, tanto no me saca el Barça Me sacaba un punto Me sacaba un punto No me saca tanto Me sacaba un punto Ahora me saca la tres Pues ya veremos Qué pasa contra el Barça Vale Ahora lo que vamos a ver Es lo que pasa En la Champions Porque nos vamos a enfrentar A Liverpool En este partido de ida Sabéis que pasamos Como primeros El Liverpool lo hizo Como segundo Y tuvimos la suerte De que nos encontramos a ellos No había más equipos No había más equipos Para que me tocasen De segundos de grupo Pues me tocó el Liverpool Ya le vemos el Liverpool Con Alisson en portería Odriozola Kimpembe Van Dijk Robertson Fabiño Keita Mingo Itzavic Gabriel Jesús Salah Vale Uno más tres No, no hemos perdido Hemos empatado Hemos perdido Hemos empatado Uno más dos Igual tres Igual a un partido Bueno pues el Liverpool Lo vemos ahí Tira a Odriozola Odriozola es un coladero De la vida real Aquí Bueno, creo que es un poco mejor Y Y no sé Gabriel Jesús Jugador muy pesado Gabriel Jesús En la simulación Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk Alisson Alguna va a salvar En la eliminatoria Seguro Y poco más Que comentar Creo yo Vamos a darle Tío A tope A tope Vamos a ver Este Liverpool Real Madrid Este partido En Anfield Que inicia Las eliminatorias La Champions En esta temporada No quiero que hagamos El pecho frío Por favor La Champions Es competición De Odegaard De Haaland Es competición De que los noruegos La lien bastante Eso es lo que espero De este partido Voy a tener Con Odegaard Pero ahora Martin Va a perder Acaba de empezar Esto Acaba de empezar Esto Sabemos perfectamente Que esta es la competición De los noruegos Del dúo noruegos Y tendrán su mojito Confiancia Vamos a ver Vamos al balón Para Gabriel Jesús A lateral del área De la portería Val balón arriba Sigo sin entender Por qué Se siguen tirando Balones arriba Lo bueno va al Liverpool Jogarán la espalda De Tren Recupera Valán Pulto arriba Para Haaland Que la baja Odegaard con Valverde Casemiro con Odegaard Para Valverde Este con Haaland Salvó a Alisson La primera Mbappé insiste Con Odegaard Atrás Casemiro Casemiro Para Martin Odegaard La Casemiro Miro Mueve Toca para Mbappé Se acaba perdiendo Se acaba perdiendo Y el Liverpool Intentará salir Con velocidad Como siempre Vale No tanta velocidad Velocidad de circulación Pero no velocidad de la salida Ojo ahí Que bien Matáis el IF Cortando Barán busca largo a Haaland Está entrando a Mbappé Al remate No lo ve Haaland Toca atrás con Mendy De nuevo Haaland Vuelve a Ferland Mendy Y devuelve a Haaland Ahora la frontal Valverde con Casemiro Valverde Y abre para Mendy Mendy Otra vez con Valverde Valverde con Casemiro Casemiro con espacio Deja para Mbappé Este con Haaland Haaland Alisson Centro de Odegaard Nadie remata De nuevo Odegaard Insiste con Valverde El pase de Valverde es malo Parecía que recuperaba Odegaard No lo hace El Liverpool Que va a salir En la última De la primera parte Dale Robertson Con espacio Robertson atrás Para el dorsal 22 Que no sé quién es Venga la primera parte Bueno Igualado Parte igualado Alisson ha salvado Un par de ellas Cosa que sabíamos Que iba a pasar Y vamos a A ver Vamos a ver Pero yo creo que Podemos marcar Creo que El gol puede estar ahí Voy a alzar Valverde Valverde El pase lo corta Recupera a Varane Tipando Casemiro No lo hace espacio Para Haaland No va a llegar Alisson El largo Nada Regala el balón Al Liverpool Y volvemos a empezar Selig Abriendo para Mendy Y se mete para adentro Y que pierde Vuelve a recuperar el balón Casemiro ahora con Haaland Haaland devuelve a Casemiro Casemiro Que avanza dentro Casemiro Se lía Casemiro Se lía Casemiro Acaba perdiendo Para Liverpool Abre Jesús Con Vané Abre Jesús Atrás para Fabinho Abriendo ahora Para Robertson Apareciendo en el costado De izquierdo Tiene detrás a la Van Dijk Niño jugando con Kiko Itzavi Recupera a Jarzabal El pase para Casemiro No es bueno Vané ahora Quiere aprovechar el error El Liverpool No lo consigue Atento El I Odegaard Jugando con Valverde Ajo a la Contra ahora Valverde devuelve a Odegaard Aparece Van Dijk Para quitarla en el último segundo Y ajo a la Contra del Liverpool Ahora de nuevo Partido de ida y vuelta Mané Delante del Trent Acaba sacando la Varane De forma extraña Otra vez Nosotros buscando Nada Nada porque se ha equivocado Trent Se ha equivocado claramente Pues a ver Vamos a ver Va a salir Cubo Va a salir Yo creo que va a salir Rodrigo De hecho creo que Va a sacar a Rodrigo En derecha Va a sacar a Rodrigo En derecha A ver como va Y No sé si saca a Renato Vamos a sacar a Renato En el medio Es un jugador Que no hemos visto En simulación visual Todavía Lo vamos a ver ahora Por primera vez Y A ver que tal Funciona Espero que bien Minuto 80 de partido Estamos a 10 del final Cuento 0-0 Para Mané Mané Que va a controlar La línea de fondo Vas atrás a Blinkovic Corta tren Y salimos ahora Salimos ahora Renato Busca el largo A Rodrigo No va a llegar No va a llegar Esos valores largos Tío Va a Vignaldo Vignaldo Busca a Mané Mané Que se la va a llevar Se equivoca a Tren Mané Mané El disparo Tampaparán Fácil Se equivoca de nuevo Tren Joder Tren estaba teniendo Un partido muy bueno Pero se está equivocando Recupera a Mendy Cubo Esta es la última Para Renato No toquéis atrás Pues sí Tocan atrás Y se acabó el partido 0-0 Combate Nulo En Anfield Combate Nulo En Anfield Empate a 0 Y empate a 0 ¿Qué más os voy a decir? Empate a 0 Empate a 0 en Anfield Que lo deja todo abierto para la vuelta El Liverpool es uno de los mejores equipos del modo carrera Esto es así Hemos tenido mala suerte de que no se haya tocado en octavos Esto podría haber sido perfectamente una final anticipada Y al final Al final no Al final son unos octavos Han acabado empate a 0 Hemos tenido nuestras ocasiones En la primera parte sobre todo Ha hablado Alisson A ver qué hacemos A ver qué hacemos de la vuelta Para la vuelta quedan varios partidos todavía 3 de liga Y la vuelta de la semifinal de Copa Y como ya sabéis ahora los de liga Los voy a hacer en simulación visual No es por qué paso de Tener más resultados de mierda Así que Partido contra el Sporting Y partido En simulación visual Sebastián Soria no cedido A ver si acepta A ver si deja de hacer jugadores gilipollas Y acepta A ver si deja Porque tío Esto de rechazar Cesiones Yo no lo entiendo Las preguntas darán comienzo enseguida Gracias por esperar Recuperaremos terreno No lo sé Si el juego no hiciese Tantas gilipolleces Pues seguramente No habría perdido terreno En ningún momento Pero lo he perdido Y ahora toca Recuperar un terreno Que ha perdido el juego Intentaré recuperarlo Al final me saca 3 puntos el Barça El Barça se dejará puntos a lo largo de la temporada Y si no pues bueno Tenemos un enfrentamiento directo contra ellos Ahí habrá que Dar la cara Físicamente Llegamos Muy bien al partido Hay que decirlo Físicamente llegamos muy bien Le voy a dar un descanso a Tren Por Tomiyasu Le voy a dar un descanso a Mbappé Mbappé tomando un descanso Que juegue con Angituka Y Creo que voy a sacar a Prenier En la media No Voy a dejarlo bien Si Voy a dejarlo Voy a dejarlo así Vamos a dejarlo así Bueno Algún cambio hemos hecho Para este partido Que nos enfrentará Al Sporting Hasta hace poco en segunda Bueno Daría un gastar puntos que sea Terminar el año Solo en simulación rápida Daría los puntos Solo por verle la cara En estos momentos Joder Pues Pues no Tendríais que pagar Muchos puntos Para eso Tendríais que pagar Muchos puntos Para eso Es que tío Lo de la simulación rápida Es una locura Es que No creo que acabase En Europa League Pero Lejos de ser campeón De liga Si Lejos de ser campeón De liga Si Lo de estos últimos Cuatro partidos Es que Es descaradísimo Tío Aquí hay algo Raro No puede ser Que empatemos Contra la Almería Tirando a la Almería Un tiro No puede ser Que empatemos Contra la Vez Que es último Que tenemos Tenemos el mejor equipo No es normal Que se consigan Esos resultados Se puede dar Uno Vale Pero no puede ser Que Empate contra Sosuna Derrota contra la Almería Empata contra la Vez Si no Tan seguido Eso no puede ser ¿Eperías hacer un canjeo de puntos Si nosotros Hacemos la once O de hacerte jugar O simular rápido No estudiaré No estudiaré El tema del Madrid Mira Yo creo que en el Madrid Jugadores Vamos a ver En el Madrid En la Champions Esta temporada ¿No? Como 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 Seguramente El Madrid No va a ganar La Champions Y seguramente Acabe Eliminado Y mal Acabe Jugando Y acabe Perdiendo De forma impotente Porque el equipo No puede dar más Yo creo que al Madrid Le podría venir bien Una renovación Como la que tuvo En el regreso De Florentino Ese año Donde llegó Cristiano Llegó Kaká Llegó Benzema Llegó Chavo y Alonso Donde se fue Media plantilla Se fue media plantilla Y llegó otra vez ¿Qué pasa? Estamos en tiempos de pandemia Y no es fácil Hacer eso No es fácil Porque no hay dinero Básicamente Entonces Vamos a ver Pero yo creo que Sería interesante Para el Madrid Que aunque sean buenos jugadores Porque al final En ese verano de 2009 Se fue Un Wesley Snyder Que ganó el triplete Con el Inter Se fue un Arjen Robben Leyenda Absoluta Del Bayern De Múnich Es decir Que el Madrid No es que se quitase Jugadores malos de encima Para hacer una plantilla nueva Simplemente pues Hizo una regeneración Cambio de plantilla Decidió cambiar de plantilla ¿No? Hacer una regeneración Absoluta Pero no porque Lo que tuviese Anteriormente Fuese malo Sino porque El equipo necesitaba un cambio Yo creo que lo mismo Ha pasado Porque Vemos los partidos De Kroos De Modric Vemos los partidos De Benzema Y es un escándalo ¿No? Muchas veces ¿No? Como juegan estos jugadores Pero yo creo que al Madrid No le vendría nada mal Una renovación Yo creo que al Madrid No le vendría nada mal Una renovación Que salga Modric Que salga Kroos Que salga Benzema Que salga Varane Que salga Ramos Que salga Carvajal Que salga Marcelo Que salga Isco Que salga No sé quién más Que salga Vinicius Que salga Vinicius también No sé Que salga Nacho Yo creo que al Madrid No le vendría mal Algo así Lo que pasa es que Estamos en una situación En la que eso no se puede hacer Esto es así Estamos en una situación En la que Económicamente No se puede hacer eso Pero yo creo que algo así Una renovación así A lo grande Aunque tengamos Un año de transición Un año de adaptación De fichajes Al final El primer año De este nuevo proyecto De Florentino En Madrid no ganó nada Cayó Cayó contra Alcorcón En la Copa Cayó contra la Olympique de Lyon En octavos de Champions Y en la Liga Hizo 90 puntos creo Pelegrini Es que la temporada De Pelegrini Quedó manchada Porque al final Cayó contra Alcorcón Y cayó en octavos de Champions Contra el Lyon Evidentemente La temporada No se puede considerar buena Pero en Liga El equipo hizo Creo que fueron 90 puntos O algo así Lo que pasa es que No ganó la Liga Porque Porque Barça hizo más Pero en Madrid Hizo una muy buena temporada Hizo más puntos creo Por ejemplo Que la pasada temporada Que ganó la Liga Lo que pasa es que En ese momento Tenía un Barça Que era mejor todavía Yo creo que al Madrid Le vendría bien un cambio así Porque si realmente Desde que se fue Cristiano El Madrid vive En una regeneración continua En Madrid Está viviendo En una regeneración De proyecto Desde que Desde que se fue Cristiano Yo creo que le vendría bien Ventilar un poco Ventilar un poco Hacer una limpieza así Gorda Y Y eso Y eso Yo creo que le vendría muy bien A Madrid Bueno amigos Voy a poner el cubo Voy a poner el cubo De delantero Voy a poner el cubo De falso 9 No delantero De falso 9 Bueno A ver si se hacen los cambios Tampoco va a ser mucho tiempo Porque Parece que no se va a parar el juego Pero ya estáis viendo tío Partido de liga Contra un rival fácil Ganamos 0 a 4 En simulación visual ¿Qué habría pasado En este partido En simulación rápida? Por favor Apuestas en el chat ¿Qué habría pasado En simulación rápida En este partido? Decid Lo que se os venga a la cabeza Lo que se os venga a la cabeza ¿Qué habría pasado En este partido En simulación rápida? Odegar Con cubo Para Marinho ¿Ese es Diego Marinho? ¿Todavía ha sido jugando Al fútbol Diego Marinho? ¿Qué edad tiene Diego Marinho? 3 a 2 3 a 2 A favor de Sporting ¿Habríais ganado 0-13? No En simulación rápida No creo No, no creo Bueno El Barça sigue siendo líder Con 3 puntos más que nosotros Nos hemos visto Pocas veces En esta situación De tener que remontar Al Barça en liga Y nos vamos a Y nos estamos viendo En esta situación Por la simulación rápida Por la cosa Y porque perdimos Contra el Barça Vale Pero si la simulación rápida Sería líder Perdidas 1-0 Con un gol En el último minuto Eso se asemeja Bastante a la realidad De la Almedia ¿Verdad? Lo de Vini es muy triste Por lo menos En la primera temporada Se le veía Que luchaba Y se echaba Al equipo a la espalda Cuando entraba Cuando entraba Ahora solo entra Y no hace nada Vinicius Era un problema Clarísimo De falta de confianza Mira He visto hoy Un vídeo De De la media inglesa Creo que el vídeo Lo subieron ayer Un vídeo Con Miguel Quintana Comentando Jugadores españoles A los que les vendría Bien ir a la Premier Y comentaban Que uno de ellos Es Vinicius Porque Vinicius Tiene un ritmo De juego Diferente Al que juega El Real Madrid Y Vinicius Necesita tener pausa Necesita Saber decidir Y Y Vinicius Ya estamos viendo Que no es bueno En eso Y quizás a Vinicius Le vendría bien Un ritmo más alto Un equipo de la Premier Y Sobre todo Lo que han dicho es Lo que ha dicho Miguel Quintana Es que le falta Un equipo en el que En el que No tener que pensar En el que No tener que Pensar Ni que tomar decisiones Simplemente actuar Que sea un equipo De transiciones rápidas De jugadas rápidas Y que no tenga que pensar Que actúe Jugadores de la Liga Española ¿He dicho jugadores españoles? Jugadores de la Liga Española Y yo creo que es eso Vinicius Yo creo que Vinicius No va a seguir Jugando en Madrid Sinceramente Yo creo que tarde o temprano Vinicius va a acabar saliendo Y Bueno pues Veremos Veremos A donde Pero creo que es Cuestión de tiempo Que Vinicius salga Y quizá El contexto más adecuado Es ese de la Premier League Quizá Ya iremos Ya iremos Vinicius Voy a poner a Camavinga Voy a poner a Camavinga Vamos a sacar a Marco Curella Juega Pau Torres Este partido es el de Copa No, este es el de Liga Y por eso digo Vamos a hacer Algunos cambios Viní en la compra De Mbappé Mira Es algo que Que se ha hablado Lo que se dice en la prensa A Leonardo Director deportivo De Paris Saint Germain Le gusta a Vinicius Pues instancio Jovic comenzó bien en el Intra Pero al final no Bueno a ver No va a marcar goles En todos los partidos Están marcando ahí Varios goles Los delanteros al final Son rachas Quitando a A los delanteros Top mundiales Que viven en una Racha permanente Véase Cristiano Messi Lewandowski Alan Quitando a esos Esto delantero Van por rachas Bueno pues Jovic ¿Qué pasa aquí? O Torres Lesión Lesión de ambulancia ¿Puedo jugar? No, no puedo jugar No sé qué ha pasado Bueno Los delanteros Como decía Van por rachas Y bueno pues Ha tenido Jovic Una racha de marcar Nada más llegar al Intra Ahora puede que se haya apagado Un poco Pero bueno Marcar a más goles Aquí al final de temporada Y la cosa yo creo que en el Madrid Es encontrarle comprador Yo creo que Jovic No vale para el Madrid Sí que es verdad que No ha tenido tampoco Mucha continuidad Pero no sé No lo veo un jugador para el Madrid Falta sangre tío A Jovic Le faltaban ganas Le faltaban ganas cuando salía a jugar Yo entiendo que no debe ser fácil Llegar de De ser la estrella del Intra O una de las estrellas del Intra A llegar al Madrid Está jugando poco Tiene tres pocos minutos y tal Pero tío Es que yo a Jovic Le veía muy poquitas ganas Muy poquitas ganas Ha sacado Héctor Fernández En la escuadra tío Ha sacado Héctor Fernández En la escuadra tío Oh Pero falta Miquel eh No me preguntéis Por qué me he quedado aquí metido A ver Al menos Al menos voy a recuperar el Paloma Se lo saca Camavinga Y ya está ¿Verdad que ha sacado la escuadra tío? Vine al Crystal Palace Como modo carrera Pues mira pues Igual Crystal Palace Le venía bien ¿no? No hay que poner que ser Titular indiscutible No hay que poner que jugar Todos los partidos Y jugar Los partidos enteros Y ser Uno de los líderes del equipo Pues sí Pues mira Pues aquí en estas palas Pero Vinicius ahora mismo en el Madrid Vinicius ahora mismo en el Madrid No Y tiene pinta de que a la larga Vinicius saldrá Y Rodrigo se quedará Eso sí El Madrid no ha logrado ningún gol En el primer Kukureya con Mappé dentro Ahora Mappé Mappé no consigue el tiro Al rechace Salva la defensa Valverde ahora Camavinga Camavinga Va a perder la Camavinga tío Lo de los mediocentros defensivos Subiendo hasta la frontal Para perder balones Todo el tiempo Es una jugada Que dentro de la simulación Me cansa tío Y me parece un sinsentido Y es que pasa siempre lo mismo Con el mediocentro defensivo Setenta de posesión Tres tiros Una oportunidad de gol No sé si la de la falta Es la oportunidad de gol Ni idea Momento el levante Que aguanta el 0-0 Rodrigo tiene una cosa Y es que Tiene más calma Y sabe decidir Mucho mejor que Vinicius Y yo creo que por eso a la larga Rodrigo Puede tener futuro en Madrid Y Vinicius no tanto También depende al final Si de repente llega un entrenador Al Madrid Que busca un juego rápido Directo Transiciones rápidas Y aprovecha esa velocidad La potencia de Vinicius al espacio Pues hombre Pues igual Pues Vinicius de repente Es la nueva estrella de Madrid Pero Depende también mucho del entrenador El estilo que implante en el equipo ¿Quién llegará al Madrid? Me gustaría que lleguas el club ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, me aburre el juego este Me aburre Me aburres Me aburres De verdad Me aburres Me aburres Tío, no levantamos cabeza Desde que se perdió contra el Barça No hemos sido capaces de ganar Creo tres partidos seguidos Ahora el espacio Claro Vamos para el tren Línea de fondo Tren, ¿qué haces? Pon el centro He puesto el centro Tío, el cubo Entra al área Balón para el papel Alan Tirad Que tire alguien, por favor Pero que tire alguien, por favor ¿Qué estamos haciendo, tío? ¿Qué estamos haciendo, tío? No lo puedo creer Intento entrar a marcar Intento marcar Voy a intentar marcar La última jugada del partido Estamos casi sin tiempo Mira, marco este gol Porque es que me tocan mucho los huevos, tío Y me estoy empezando a cansar ya Me estoy empezando a cansar de este juego Me estoy empezando a cansar del juego, tío Es que no voy a permitir que otra vez me haga lo mismo, tío Es que no voy a permitir que otra vez Igual que el Almería me tira un tiro Igual que el Celta me tira dos tiros Llega ahora el Levante Me tira un tiro en todo el partido Y me vaya a meter el gol, tío Es que no, no Es que, tío Me empieza a cansar el juego, tío Me empieza a aburrir mucho esto, eh Me empieza a aburrir esto, eh Me empieza a aburrir esto, tío Me empieza a aburrir esto Me empieza a aburrir esto, tío ¿Cuándo se va a acabar esto, tío? Es que, es que de verdad, eh Es que Vamos a contar Número de empates y derrotas Entre septiembre y la derrota contra el Barça, ¿vale? Entre septiembre y la derrota contra el Barça Vamos a contar Número de empates y derrotas, ¿vale? Uno Dos 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 Entre septiembre y diciembre Dos empates Entre septiembre y diciembre Dos empates A partir de la derrota contra el Barça Bueno, los de la Supercopa No sé si contarlos, la verdad Empate contra Valencia Empate contra Sosuna Derrota contra Almería Empate contra Aravés Empate contra Liverpool Empate contra Levante Empate contra Levante Porque me he metido a jugar Y estos son seis Sin contarlos de la Supercopa Que si no hubiese entrado También habríamos quedado afuera Es decir, son ocho Si nos ponemos a contar de verdad Son ocho Es decir Entre septiembre y diciembre Antes de la derrota contra el Barça Dos empates Después de la derrota contra el Barça Ocho partidos Y los que no hemos ganado Que no sé Es que no sé ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué? ¿Qué hago yo con esto? De repente Al juego Le sale de la dos huevos Que yo empiece aquí A empatar Y a perder partidos De mierda Y encima se lesiona El Pau Torres dos meses ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Sí, hombre, este tío es tonto ¿Qué? Este tío es tonto ¿Qué? Estoy viendo una imagen de una persona hundida Una persona derrotada Una persona que no encuentra soluciones A un problema Que no sé hasta dónde nos va a llevar Leí en el directo del otro día El multiverso Leí a alguien No recuerdo ahora mismo quién fue Creo que fue Santi Que dijo Que Jugando un partido Se quitó como toda esta tontería No va a ser hoy el día que juegue Pero para el próximo directo Si vemos que esto sigue así El partido de semifinales Que contra el Atlético de Madrid No lo voy a jugar Pero el siguiente partido de liga Pues igual se lo juego Igual Si jugamos el partido contra la Getafe Igual jugamos el partido contra la Getafe Intentamos ganar ese partido jugando Y No hay triste Clip Sí, sacad clip Sacad clip En fin Espero que os haya gustado este directo O no Es que no sé Igual no sé Igual os gusta verme llorar aquí No sé No sé Pero es que tío Es que Es escandaloso esto Es escandaloso En fin No sé Cual es la solución Pero nosotros Dejamos el directo de aquí Mañana Nos vemos en Football Manager Con los piratas del estrecho El viernes La Superliga Spectral Volveremos al FIFA el viernes Y Y veremos Y veremos qué pasa Lo siento No me apetece seguir Otro día Otro día seguimos La semana que viene Ya seguimos con Madrid Tenéis contenido de sobra En el canal de Madrid Para Tres meses Así que Ya está Y Y Y ya está Y ya está Y no voy a mirar más calendario No voy a mirar nada más Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Por cierto Recuerdo ¿Vale? Antes del Próximo partido Contra el Madrid Del Madrid Contra el Valladolid ¿Vale? El sábado Tendremos Las predicciones De la Champions ¿Vale? De Los cuatro partidos Las cuatro eliminatorias restantes De octavos ¿Vale? Adiós Adiós Gracias.